En versión Vallenato Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú lo hiciste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tantos recuerdos Rayándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó mis sueños Tengo herido el corazón Y me sangra la canción Yo no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Porque un maldito imbécil me robó mis sueños Y todos los momentos que viví contigo Por tu amor Renuncié a mi vida por vivir tu vida Rematé mis sueños por vivir tus sueños Y hoy te largas y además te das el lujo De contárselos a él Te odiaré Si no vuelves no hay remedio Te odiaré Y aunque parezca surdo el tiempo te amaré Pues en tan claro no puedo vivir sin ti Amigo estoy dolido Muriéndome por dentro Porque mi novia ayer me abandonó Amigo que le hiciste Dime si le has faltado ¿O acaso fuiste injusto Con su amor Amigo te equivocas Y es todo lo contrario Fui cariñosa y me porté muy bien Yo que bien te conozco Sé que eres detallista Si le obsequiaste algo Díbelo Un osito dormilón Un osito dormilón le regalé Y un besito al despedirse ya me dio Ese fue el día en que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró sin conocerla Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró sin conocerla Por eso un enamorado No debe demostrarle todo a una mujer Y más si está ilusionado Y no se siente seguro de ganar o perder Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró sin conocerla Antes de que otra persona a ti llegue Con mentiras a cambiarte mi historia Yo te la vengo a contar Yo te la vengo a contar Y escucharás la verdad Hay alguien más que igual a ti es mi presente Lleva en su vientre a una inocente criatura Y no sabe qué hacer Y no sabe qué hacer Si pecar O dejarla vivir Yo he decidido darle vida a esa vida Aunque tú quieras Aunque tú quieras darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar De soñar De reír De vivir De vivir Como yo Si te pido otra oportunidad Te imagino Te imagino diciendo menos Pero si me marcho con otra al altar Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede a su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otro ocupará tu lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá Ya los novios te pueden besar La mejor música siempre por El profe Espero Que todo lo que diga Pueda ser utilizado en mi defensa Que Dios esté conmigo en tu conciencia Y puedas perdonarme Yo no quise besarte de repente Lo siento Quise saber si me mirabas diferente al resto de la gente Yo no quiero morir siendo tu amigo Yo quiero es abrazar Y no sentir el frío de la vida Y aunque un día nos juramos ser amigos hasta el fin Hoy me atrevo a confesarte lo que yo siento por ti Y siento mucha ternura Son millones de dulzuras Y mi alma hará una fiesta si tú me dices que sí Y mientras tú te molestas en buscar otro querer Tengo un corazón que a diario me pregunta por tu piel Y está tan ilusionado Se la pasa acelerado Pero solo soy tu amigo Y no te puedo tener ¿Y entonces qué le digo al corazón? Si te está llamando a gritos y tú no quieres venir ¿Cómo voy a detener esta ilusión? Que está a punto de matarme y no quiere irse sin ti Y me da miedo vivir si no me entregas tu amor ¿Qué le diré al corazón? Si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir si tú le dices adiós Adiós, adiós Y me da miedo vivir si no me entregas tu amor ¿Qué le diré al corazón? Si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir si tú le dices adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Este es mi sentimiento para ti Música Que formas que lo intente sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin verla así sea desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no escondir Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir hoy que la busques no es un absurdo Olvídala No es fácil para mi por eso quiero hablarle si es preciso lograrle que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo si por dejar sus sueños me causé mil heridas Olvídala mejor Olvídala Arrácala de ti Que ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Arrácala de ti Que busca otra ilusión Que busca otra ilusión Y es que no dejan los recuerdos Y es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñe a amar Que su primer amor No sale de mi pensamiento Aunque ella vive aquí Dentro del corazón Olvídala mejor Olvídala Olvídala Arrácala de ti Ya tiene otro amor Les gusta el vallenato Ah, ok Y cual La música de los inquietos El que solo dejaste El profe Comprendo la razón Tantos momentos felices Y hoy la tristeza Solo me acompaña En el silencio De mi habitación Imagínate Imagínate que paso De la risa al llanto Que hasta hoy nunca en la vida Había llorado tanto Imagínate Que preferiría la soledad Aunque te mueras pidiendo Que te vuelva a amar Dime que la lluvia Ha caído por error Y que ya no hay tiempo Para poderme explicar Que no sientes frío Aunque yo te veo temblar Voy a hacerme loco Porque te espero Otro amor Dime que me quieres Y que pronto volverás Que aunque no sea cierto También fingiré esperar Mánchame la vida Con un juramento en vano Que me pides que haga Mientras me sueltas las manos Y me niegas la lluvia Aunque me ahogue la vida Y esta brisa tan fría Que congela mis manos Has negado que tienes Otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca Niegues que yo te amo Has negado que tienes Otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca Niegues que yo te amo Has negado que tienes Otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca Niegues que yo te amo Oh, oh, oh Si supieras que soy fuerte, tanto que he de comprenderte Los caminos se hacen largos y el caminante luego de caer Tiene que ser fuerte para levantarse Y es que extraño tantas cosas, pero no puedo evitarlo Aunque todavía no entiendo, ven que he fallado Puedes explicar, quisiera escucharlo, pero de tus labios Imagínate un instante que he perdido yo Simplemente, superior, jefe Gerardo Lucy, eres mi vida Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Si quizás te vuelvo a verme estremezco Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Eres tú mi más bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo Que caminas solitaria y callada Y que solo vives de los recuerdos Del primer amor que llegó a tu alma Tú también fuiste la primera ilusión que entró a mi vida Pero marchaste y todo se acabó Y las palabras que decían se marchó a mí me dolía Hoy que regresas con mil ganas de amar No has olvidado que nos dimos ayer tanta ternura Vuelve mi reina que te quiero besar Vente mi vida y te prometo adorarte mi dulzura Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quiéreme, bésame, ámame otra vez Mi mame, quiéreme, ámame otra vez Quiéreme, bésame, ámame otra vez Mi mame, quiéreme, bésame otra vez Y bailarles calderón con sentimientos Y bailarles calderón con sentimientos Con mi amor llegué a turbar tu inocencia Yo llené tu corazón con caricias Mi primer amor, qué cosa más bella Tu primer amor, qué historia tan linda En mi mente vive aquel primer beso Que nació del corazón sin palabras La diferencia, la clase y más nada El propio Nasira, Marsan y Chayla Las hijas de Hernán Coz Con cariño Yo no me debía dejar, no, no Esta vez me equivoqué Por hacer algo genial, sí, sí Me supo a sal y no a miel Por quererme un tiempo dar He perdido a la mujer Con la que quiero reiniciar De mostrarle otro pensar Pero es que ella no me cree ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué debo hacer? Piénsalo bien ¿Qué voy a hacer? Mi vida Mi vida Era vida estando ella Y ya no tengo Ya no tengo casi vida En mi vida Y aunque hable No me siento en mi cuerpo Yo solo sé Que al marcharme nada bello Como si solo ella es linda Yo le rogué Que volviera conmigo otra vez Miró mis ojos Y respondió Muy resentida Y respondió Muy resentida Qué pena Qué pena Me he cansado de esperarte Por esperar Pagué una condena Yo te condenaré a recordarme No, no, no Qué pena Qué pena Me he cansado de esperarte Con esperar Pagué una condena Yo te condenaré a recordarme La fuerza que manda No, no, no Je, 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 Gerardo El cielo se me ha ido de la vida Pues no te quedan más razones Para amarme El lado izquierdo de mi cama Está vacío Y al otro lado Tu foto insiste en hablarme Me dices que en las noches Sientes frío Que lo peor de todo Es que aún duermes conmigo Que te da miedo Que me siga acostumbrando Maldita sea Si ya estoy acostumbrado No te preocupes por mí Yo voy a estar bien Y te puedes marchar Te agradezco el tiempo Que estuviste aquí Te juro que nunca Te voy a olvidar Y te regalo mi fe Si la necesitas Para caminar Y llegar a un mundo Donde yo no esté O por si algún día Quieres regresar Mientras te alejas Más te siento Y tu retrato Me duele en las manos Mientras te pierdo Más te pienso Y tu silueta Se pierde en el viento Mientras te pierdo Más te pienso Y tu silueta Se pierde en el viento Mientras te pierdo Más te pienso Mientras te pierdo Y tu silueta Se pierde en el viento Mientras te pierdo Más te pienso Y tu silueta Se pierde en el viento Único e ilimitable El profe No me digas nada No quiero escucharte Busca un confidente Y cuéntale todo Dile que me hiciste Lo que a nadie se le hace Dile que estoy triste Y no voy a resignarme Aceptarlo solo Porque estás arrepentida Dile que me quieres Porque yo sé que me quieres Y que no pudiste derrotar Un desengaño Por un hombre Que ni siquiera Muy bien conoces Yo sé que a ti te duele Que estás arrepentida Tú no querías hacerlo Pero fuiste muy débil Y a mí también me duele Porque tú eres mi vida Pero no es nada fácil Creo que ya no se puede Porque el corazón No puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas Perdóname Y así de fácil no es Y así de fácil no es Y así tan fácil no es María Clara Y Andresito Lopera Amores de Andy Manuelita Muñoz Niña hermosa No daré mi olvido Decirlo no es nada Decirlo es muy fácil Y así de fácil no es nada Como yo No importa que al pensar en ella Se me olvide la lección La del pelo suelto y la falda cortita Ella en el colegio transforma mi vida Que indescaderado Que indescaderado que te pones linda Cuando por la calle te veo me fascina Oiga señor profesor Si usted me habla de ciencias Científico soy Si usted me habla de álgebra Soy un baldón Si usted me habla de inglés Soy un traductor Pero yo tengo un problema Que no me ha aprendido el tema Para yo hablarle de amor Para yo hablarle de amor Para yo hablarle de amor La del pelo suelto y la falda cortita Ella en el colegio transforma mi vida Que indescaderado que te pones linda Cuando por la calle te veo me fascina El profe La perfección Marcela David Así es que se quiere Anda ve a decirle que yo estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Tú que te das cuenta que la quiero Ve a decirle que mi alma se quede Tú que eres su amiga y sabe de mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos date cuenta que me muero Que sin ella no soy nada Ve y dile que mi vida solo es vida si ella está Que no soporto más esta terrible soledad Que me la encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo su reflejo encuentro allí Que pronunció su nombre y nada quería decir Que ahí está su risa en mis recuerdos Que ya estoy casi enloqueciendo Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Julio César Gálvez Y Rigoberto Barón ¡Ay, yo! Un amigo que te da Raúl Montoya Anda voy a decirle que no hay un segundo Que no me hagan falta sus caricias Que se me hacen años los minutos Que deliro con su sonrisa Anda voy a decirle que más primaveras No veré llegar si no regresa Que si sus miradas no me llegan Sé que pierdo la cabeza Jejeje Gerardo Le sobra clase Armando Arredondo Y su lindo Eduardo José Yo sé bien que te voy a adorar Toda la vida Porque tú me ayudaste a calmar Mi sufrimiento En mis sueños siempre vas a estar Mi reina linda Este amor nunca terminará Te lo prometo Y tú llegaste Cuando yo más te necesitaba Señalando Señalando El camino menos doloroso Me brindaste Lo más tierno que nace del alma De tu vida Me dice lo más puro y hermoso Un angelito del cielo Me mima Me mima Una sirena encantada Que brinda sus besos Todo lo vuelve ternura Con una palabra Como por arte de magia Me lleva hasta el cielo Su vida es mi vida Su alma es mi alma Su vida es mi vida Su alma es mi alma Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida Era distinta cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas Eran fácil como ayer Que mi viejecita buena Se esperaba Por darme todo lo que necesitaba Y me doy cuenta Que tan fácil no es Porque mi viejita ya está cansada De trabajar pa' mi hermano y pa' mi Y ahora con gusto Me toca ayudarla Y por mi vieja luchar hasta el fin Por ella luchar hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero que va si el destino es así Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida